Era que no... Pensamos que no era otra cosa, pero los muchachos me piden que cantemos esta porque es un tema que salió en el último trabajo que hicimos y ha gustado mucho. En todos lados donde vamos nos piden, la tenemos que hacer dos o tres veces en las actuaciones. Sí, la tendrían que escuchar mucho más a alguna gente, para que se la hiciera carne, a ver si por ahí se contagia la letra. Fundamentalmente los tres estribillos finales, ¿no? Claro, por supuesto. Por unas pocas monedas. Por unas pocas monedas en este país pasó de todo. Pero si usted escucha la letra, después reflexiona. Y tener la conciencia tranquila. Eso sería fundamental para todos. Y pensar que no vas a ser el más rico del cementerio. Es cierto. ¿Para qué te vas a llevar tanta plata? Acumular tanta plata para después, qué sé yo. En fin, escuchen la letra. Por eso, como soy optimista, puede ser que por homo siga quien aprenda. Bueno, que esa es la idea, Carlito. Cantar estas cosas. Yo canto estas cosas a ver si hago que se prenda un poco en la mente de tanta gente que anda confundida, por ahí sin saber qué rumbo tomar. En fin. Alfredo Ábalos, antes de presentarse hoy en San Nicolás, mañana a la noche en el hornero, a las nueve de la noche, mañana a la noche, canta por unas pocas monedas. Gracias. ¡Vamos, muchachos! Las locas ambiciones del hombre sobre la tierra Perturban sus sentidos, trastornando su existencia Si nada has de llevarte para que tanto desvelo El oro de este mundo no ha de servirte en el cielo No envidio a los que viven corriendo tras del dinero A mí me basta y sobra con lo poquito que tengo Dios hay querer que nunca por el camino me pierda Y venda el alma al diablo por unas pocas monedas Jesús fue traicionado por unas pocas monedas Al que entrega un amigo, triste ganancia le queda Detrás de qué espejismos andamos sin darnos cuenta Persiguiendo la fama, el poder y la riqueza Más que una gran fortuna, dos cosas quiero en la vida Tener las manos limpias y la conciencia tranquila Dios hay querer que nunca por el camino me pierda Y venda el alma al diablo por unas pocas monedas Señores, Alfredo Ávaros haciendo por unas pocas monedas